Más moda, la compartimos. Con una vidriera muy linda que es una tentadora invitación a pasar, empieza este desfile que semana a semana Rafinata ofrece a la platea del programa y lo hace con la participación de Luna Bernardes que desfila un vestido floreado, una prenda indispensable de esta temporada que prioriza la figura de la mujer. Es de algodón liviano y el detalle de los volados define el escote y el ruedo. Las imágenes muestran ahora a una de las propietarias de este espacio de moda, la señora Mabel Bernardes, que luce un vestido de seda fría labrada, muy elegante, en el que se lucen las estampas primaverales a manera de pinceladas. Es de escote B con efectos de top y entalle en el busto. La pollera maxi es tendencia esta temporada y la que les mostramos es de encaje color natural con recortes. Se da arrugada para la remera lánguida en composé con un touch atrevido de color que le imprime el accesorio de moda. ¿Quién mejor que la dueña del negocio para lucir este impecable taller con pantalón de gabardina con spandex en el siempre vigente Animal Print? Se eligió una combinación bien audaz en tonalidad fucsia para lograr el efecto de contratono. Los zapatos que lucen las modelos son gentileza de Azucena Zapatos y la encuentra así en su espacio de Facebook. Como último detalle les contamos que las usuarias de las tarjetas del Galicia, que está vigente la promoción de los jueves, de tres cuotas sin interés y 15% de descuento. ¡Suscríbete al canal!